Mi nombre es Margarita Hernández Torres, vivo en Guadalupe Victoria, El Progreso. Siento alegría haber llegado a este momento. También me rehusaba mucho a seguirlo, pero veo que no, que es para mí bien. Pero creo que lo voy a conseguir a través de las personas que están en línea y que nos ayudan mucho. Pero siento que lo voy a lograr porque la maestra Elena nos da muchos ánimos, nos hace que nos sentimos mejor cuando estamos con ella. Nos anima mucho con sus palabras. Y todas las que están ahí, las asesoras, nos hacen sentir útiles a pesar de nuestros años. Esto nos ayuda mucho en nuestra vida porque nos sentimos útiles. Y me da mucho gusto estar aquí. ¡Gracias!